www.txt.com www.txt.com ya ya espera, yo voy voy ¿Dónde? ¿Aca? Ya, Clock Tower, no es todo. Ah, si no vamos a llegar. Muy lejos nos ha aventado. Mira, el paracaídas ya se va a abrir, ¿ya ves? Ya creo que tras lo bajamos. Esta vez, mira, preciso en la casa todavía. Atrás, oye, atrás, se están cayendo. No puedo agarrar las armas, voltea, sin plan. Echa parma, echa parma. Se pintó la casa contigo, se pintó la casa contigo. Ahorita me puñetea. Oh, está ahí, está en la casa, está en la casa. No hay. Se metió en la casa, oh. Ya lo vi, ya no hay nadie. Al menos que haya subido. Segundo piso, segundo piso. No ha agarrado arma, pero... No ha agarrado arma, pero... Se ha agarrado, tenía una... un tránsito. No ha agarrado arma. ¿Qué se corrió? ¿Cuál fue? Se voló, literal. ¿Por qué? Acá está, acá está, acá está, acá está. No, 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 no. ¿Lo bajaste? Claro, me di la cabeza. Ah, o sea, mira, yo lo dejo tirado en el piso y te dan el kill a ti. A tu costadito está Ya lo vi, ya lo viste en el árbol Dispárale, dispárale Que me va a romper el hielo Que le dispares ¿Qué crees que estoy haciendo? Pero igual no Lo mataste Creo que no tenía chaleco Acá arriba hay uno, acá arriba hay uno Joder, repito Número En 240 En el bloque del Ya lo vi, ya lo vi Está con Franco, ¿no? Yo que sí A la mierda, sí, sí, sí Este me ha mirado a mí nomás A ti no se está apuntando Ya la reventé ¿La reventé? ¿La mataste? Sí, sí Cúrate, cúrate No, no andes así con baja vida Acá hay uno, viene uno Mejor A la mierda No Espera, espera ¿Cuál es? Es que me... Es que me quito cosas de encima Que... ¿Me mataste? Claro ¿Cuántos quedan? ¿Ocho? ¿Siete? Ya van a la zona ¿Qué fue? No te quedes parado Tenemos que ir a un lugar alto, vamos a mil A la parte de allá Con fe, con fe Tengo cinco hielos Yo tengo cuatro Estamos bien, estamos bien Acá hay uno, acá hay uno ¡Muerto! 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 Tú lo mataste A ti te conté el kill, a mí no Ah, yo lo maté Estaba solo, estaba solo Espera, espera No tenía arma de cortas No tenía arma de cortas, por eso no nos disparó Felizmente dijiste, es mi lonzi ¿No? Acá está, 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 acá está ¿Dónde? En la caja amarilla, en la caja amarilla En la caja amarilla No, pero se va a cerrar la zona No, pero se va a cerrar la zona Tenemos que bajar, ¿no? Sí, ven por acá, por acá Oh, está al frente, oh Ven por acá, ven Hay que ir, hay que ir Creo que es uno, nada Antes que vengan los que están atrás ¿Atrás ahí? Claro, no ves la zona, se cierra por ahí Debe haber Hay uno por acá, hay uno Hay uno, hay uno, acá arriba, acá arriba hay uno Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Oh, maldita ¡Mira! ¡A sus siete! ¡Hala, qué sendero!